Ya, en este momento vamos a conversar con Cano, a quien le vamos a dar la bienvenida aquí en el Yankee Terio una vez más. Muchas gracias, gracias a ustedes por la entrevista, aquí estamos siempre por ustedes. Hábleme de estos tres años ya en Grande Liga, aquí. Nada, creo que, ¿sabes? Mi primer año fue un año difícil, pero desde que he aquí a último el equipo me ha dado la confianza, me ha dado, ¿sabes? Sí, me he sentido súper bien estos dos últimos años, he trabajado bastante en mi lanzamiento, he mejorado 100% de debuté aquí en Grande Liga, así que me siento súper bien. Ese gran año del 2023, ¿te lo esperaba como terminaste? No, no creo que tanto, sí, ¿sabes? Quería tener un buen año, pero no pensé llegar a esas magnitudes, pero bueno, Dios nos hizo ese regalo y lo aprovechamos más. ¿Y este año estás feliz? ¿Cómo va la temporada? Sí, ya, contentísimo, vamos parecido a lo del año pasado, no tenemos los mismos números, pero estamos bien, lo que queremos, ¿no? Mejorarlo, hacerlo similar y lo estamos haciendo súper bien hasta ahora. ¿Y la falta que ha hecho tu amigo Félix Bautista? No, Chacho, es grande para el equipo creo que me ha hecho falta 100% y para mí más, porque, ¿sabes? Era mi hermano aquí en todo el terreno y fuera y se le extraña el equipo y lo extraño yo también. ¿Qué aprendiste de ese 2023? Claro, creo que, ¿sabes? Trabajar mucho, mucho enfoque, nada, y agradecerle mucho a Dios, creo que siempre que tú tengas un año malo hay que encomendarse a Dios y pedirle mucho y yo fui parte de eso, le pedí y a mí era el año que tuve, así que, nada, súper contento con eso. ¿Cuáles fueron los picheos más dominantes en el 2023 que sigue dominando aquí en el 2024? No, creo que mi sinker, ¿sabes? Mi cambio, entonces este año estamos incorporando la cuadrocostura y la slider y me ha hecho bastante ayuda este año. Sin embargo, el año pasado los bateadores se fijaron muy bien en ese sinker y en el mes de junio por ahí se emplearon a fondo, lo estudiaron y no tuviste un tremendo mes, pero te ajustaste. Sí, creo que sí, porque mi sinker puede ser muy bueno y va a hacer los ajustes, como decía la gente del equipo mío, que ellos van a buscar más videos, van a verme más, me van a estudiar más, porque, ¿sabes? Era uno de los mejores lanzadores que estaba lanzando y yo era parte del estudio de ellos y hicieron sus ajustes y para este año también he hecho mis ajustes, he tirado más recta cuatro costuras, me ha ayudado bastante, la slider, entonces he mezclado esos cuatro lanzamientos. ¿Esa experiencia de ir al juego de estrella el año pasado espera volver este año? Bueno, si Dios quiera, estamos trabajando para eso, ¿no? Estamos poniendo los números, solamente confiar en Dios y, bueno, si nos vamos no importa, estamos haciendo el trabajo con lo que importa y que el equipo gane. Y el equipo luce idéntico al año pasado, peleando por el primer lugar con los Yankees de Nueva York. Sí, sí, creo que este año hemos más experiencia, el año pasado teníamos muchos peloteros novatos, yo también, y entonces este año nos reforzamos los abridores, tenemos un nuevo cerrador, ¿sabes? Con más veteranía, nos ha ayudado bastante allá atrás, así que nada, creo que este año vamos a tener de nuevo buenos números. Campeones de la división este, sin embargo, en los play-offs como que salieron rápidamente. Sí, sí, creo que nos cogió la novatada, como decimos nosotros en Cuba, pero nada, tratamos de ganar, salíamos del terreno a ganar, no salieron las cosas, pero nada, este año pues sí queremos que se haya ganado un juego, ¿no? Porque fue lo que nos faltó el año pasado. ¿Cuál es la meta este año? Nada, ir a hacer un mundial y ganarla, eso es lo que tenemos nosotros en mente y lo que vamos a hacer. Pues muchas gracias y suerte. Gracias, amén, amén, gracias.